Hola, hoy les mostraré cómo usar varias funciones de Zoom para que sus juntas y sus talleres virtuales se desarrollen con menos problemas. La primera función que les quiero enseñar es cómo cambiar el idioma. Encontrarán el icono del mundo aquí abajo de su pantalla y le van a hacer clic y aquí va a decir si inglés o español. Por favor, por favor seleccionen el idioma que prefieren. Después, también les quiero decir si están usando celular, lo que van a hacer es que van a usar este icono de more y ahí es en donde van a encontrar la función de escoger su interpretación de idioma. Ya que le hagan clic allí, ya van a escoger su idioma y van a irse al cuarto donde van a poder escuchar la interpretación. La segunda función que les quiero enseñar es cómo apagar el micrófono y cómo prenderlo. Ahorita, si ven el micrófono acá a mi izquierda, acá abajo, ven que está verdecito cuando ando hablando. Eso quiere decir que la gente los puede escuchar. Normalmente, cuando entran una junta, por favor, háganle clic para que vaya a estar rojo. Entonces, esto es lo que van a hacer. Ya no me escuchan. No me escucharon, ¿verdad? Cuando andaba hablando. Entonces, eso quiere decir que la gente no te puede escuchar. También igual con su video, si no quieren que los vayan a ver, por favor, apaguen su pantalla. Se va a ver negra. Ahorita la pantalla se veía blanquita, pero se va a ver negra y va a tener su nombre encima. Y eso es lo que va a ver la gente. Si su nombre no está correcto o quiere cambiarlo, por favor, lo que van a hacer es que van a ir a participantes. Y normalmente queremos saber su nombre y puede ser también que vamos a necesitar su apellido. Entonces, van a ir a participantes. Ahorita van a ver que mi nombre es, se ve que es families and schools. Así es como se ve en la izquierda acá abajo, al lado del micrófono. También si le haces clic a participantes, le voy a hacer clic otra vez. Van a ver que viene esta pantalla a la derecha y aquí dice families and schools. Ahora voy a cambiar mi nombre. Aquí haciéndole clic aquí, more, a más. Le van a hacer clic a rename. Y aquí es donde vas a renombrarte. Aquí sale el nombre families and schools, pero mi nombre verdadero es Cintia Pérez. Y lo voy a cambiar. Le voy a hacer clic a rename. Y ya ven que ha cambiado mi nombre aquí. Y también ha cambiado. Acá a la izquierda. Entonces, voy a hacer clic. Ahora, entonces, esas son unas de las funciones. También tenemos las reacciones. Por si quieren aplaudir, pero no quieren que se vaya a escuchar porque tienen la televisión o tienen a la familia en la casa. En lugar de decir sí, qué bueno, lo que sea, pueden hacer reacciones y pueden aplaudir. O pueden usar este icono. Así es como se ve el aplauso. O pueden usar el icono o el emoji de la thumbs up. Y entonces, eso sería como si te preguntan algo que sí o si no. Si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pueden decir que sí, así. Y entonces, para eso se usan. Entonces, esas son las funciones básicas de Zoom. Si tienen algunas preguntas, bueno, siempre nos pueden mandar un correo electrónico o mandarle un chat a la persona, alguien, que les vayan a ayudar por si necesitan ayuda. Entonces, si van a usar el chat, van a hacerle clic en el chat. Y ahí les mandas la pregunta o también puede ser a sus comentarios. Por si no pueden, no alcanzan a hablar, tienen algo en mento y no pueden hablar. Entonces, ojalá esto les ayudó. Y muchas gracias por ver este video.